Bueno pues hoy os traigo una review o una comparación de Beauty Blender con la esponja Miracle Complexion Sponge de Realtex Voy a analizaros primero Beauty Blender, que viene así, yo la compré hace unos mesecitos, hace ya bastantes, bastantes, bastantes meses Aprovechando la promoción que había en Birchbox, si no me equivoco, me costó la caja 9.95 y la incluía, con lo cual salí ganando Bueno, me vino así, con su plástico original y con esta, bueno, con esta, mejor dicho, con esta pastillita de jabón para poder limpiar la hembra Como veis, tiene esta formita de huevo, ya lo sabéis todas, es súper característica, se ha hecho muy muy famosa Y se trata de una creación de la maquilladora de Hollywood, Rian Silvia, ¿vale? Se creó con el fin de poder trabajar las bases de maquillaje para darles un acabado totalmente de aerógrafo Sin necesidad de utilizar brochas o aerógrafos, evidentemente Esta esponjita es capaz de duplicar su tamaño, pero al humedizarla en agua, que es algo impresionante Además tiene una textura que es muy suave, es bastante porosa Esto lo que nos permite es trabajar muy muy bien la base de maquillaje Dejarla muy pulida, dejarla muy integrada en la piel Y darle ese acabado suave, ese acabado de aerógrafo Ese acabado perfecto que todas buscamos en una piel, en un look Y bueno, con esta la verdad es que se consigue muy fácilmente Me gusta muchísimo utilizarla con las bases que son más espesas Que son más cubrientes, como por ejemplo Studio Fix Fluid, Dermablend de Vichy Como Double Wear de Stilauder Porque permite trabajar la cobertura de estas bases de una manera muy fina Muy suave, muy delicada Y le proporciona al rostro una cobertura impecable Pero sin verse la piel con demasiada cap La aplicación de las bases de maquillaje con esta esponja es muy muy sencilla Ya sabéis que hay que humedecerla, escurrirla bien para que no haya un exceso de agua Entonces duplica su tamaño y aplicarla con toques Que lo que va a hacer es integrar muchísimo mejor en nuestra piel la base Esta ahora mismo está en su tamaño normal, no está humedecida Así que noto que al lavarla con el jabón va destiñendo Intento evitar que mis uñas toquen la esponja para que no se rompa Y sobre todo, muy muy importante, dejarla secar al aire Nunca cerrarla, nunca meterla en un sitio donde va a estar húmeda por mucho tiempo Porque si no puede coger hongo Este tipo de esponja hay ya muchísimos colores Hay negra, ahora mismo acaba de salir la esponja en un tono nude Yo solamente tengo esta Creo que no cambia lo que es el material, la porosidad de la esponja No descarto hacerme con un par más por lo menos Porque me gusta muchísimo para el maletín Y ya os digo que es una pasada Estoy súper contenta con ella La forma que tiene permite acceder incluso a las zonas, a las esquinas del rostro Como puede ser el contorno de los ojos, las aletas de la nariz Y me parece que es muy práctica y muy fácil utilizarla Ahora voy a hablaros de la Miracle Complexion Sponge de Real Technique La verdad es que lo primero que llamó la atención de esta esponja Bueno pues supuestamente es una especie de clon de la Beauty Blender Pero ha cambiado el diseño Han cambiado el diseño Tiene un corte plano por aquí Que lo que hace es pues permitir llegar quizá a más zonas Esto sí que es un plus para mí Y bueno la verdad es que en cuanto a diseño me parece muchísimo mejor La de Real Technique con la Beauty Blender El poro es mucho más grande Su textura, su dureza es más dura Como veis Es más dura, esta es más flexible Vale Es en cuanto a textura y dureza me gusta más Beauty Blender Cuando lo humedecemos también aumenta bastante su tamaño Pero Beauty Blender cambia impresionantemente muchísimo más de tamaño que esta de aquí Sigue siendo más dura, humedecida Y bueno, sí que se trabaja muy bien la base Pero con esta esponja también me gusta trabajar las bases más cubrientes Pero el efecto me gusta muchísimo más con Beauty Blender Me cuesta más porque al ser más dura me es muchísimo más agradable utilizar Beauty Blender En definitiva, vienen a ser muy parecidas Yo me quedo con Beauty Blender ¿Por qué? Porque me resulta más suave, me resulta más flexible, más esponjosa Me resulta más agradable la aplicación sobre la piel El acabado del maquillaje es mucho más perfecto con Beauty Blender Aunque realmente no se suele apreciar demasiada diferencia Pero me gusta muchísimo más el acabado de Beauty Blender Y bueno, el precio también es más económico el de las Real Techniques Creo que están sobre unos 7€ aproximadamente Y bueno, claro, la diferencia de precio la verdad se tiene que notar en cuestión de calidad Pero sí que quiero insistir que es muy buena esponja, ¿de acuerdo? Las dos son muy buenas esponjas Pero sin duda alguna yo me quedo con Beauty Blender Espero que os haya gustado esta mini review, mini opinión Que os haya podido sacar de dudas Me gustaría que le dierais a like si ha sido así Que me dejaseis comentarios porque quiero conocer también si las habéis probado Y cuál es vuestra favorita Y que nada más, que nos vemos en el próximo vídeo Muchos besos y hasta pronto